saludos cazalogros bienvenidos a la guía completa de firewatch este juego salió a la venta el pasado 23 de septiembre de 2016 por 19,99 y en una ram normal tardaríais de unas 4 a 5 horas pero yo os voy a guiar en esta guía visual para que os lo paséis en dos horas o incluso menos vale vamos a intentar hacerlo en hora y media a dos horas ok para eso vamos a pasar de explorar demasiado y vamos a ir directamente a acabar los días y a encontrar los logros perdibles que hay durante el juego que creo que eran unos 5 ok así que nada vamos a comenzar para comenzar le dais a nueva partida abrís cualquier primer slot que queráis el primer o último y vamos a hacer una especie de prólogo básicamente es caminar y los diálogos da igual los que elijáis vale como digo da igual los diálogos que elijáis aquí vamos a hacerlo para que la guía sea rápida pues voy a ir pasando todo rápidamente por eso digo que el juego son de 4 a 5 horas normalmente pero si vais solo a por logros pues dos horitas cogéis la mochila y automáticamente vamos a continuar vamos hacia la furgoneta le dais a entrar y continuamos vamos hacia la furgoneta le dais a entrar y vamos hacia la furgoneta le dais a entrar y ya podemos volver a movernos si le dais al justice izquierdo si lo pulsáis una vez correréis vale ah Amén. Vale, ya seguimos aquí entre diálogos y escenitas que podéis hacer cosas, simplemente abrid el diario para continuar. Ya os digo que este prólogo no debéis hacer demasiado. Otra sección donde caminaremos unos metros para volver a tener un corte, ya sabéis que con el gatillo izquierdo, con el gatillo izquierdo no, perdón, con el joystick izquierdo, si lo pulsáis una vez, corréis. Por fin llegamos a la torre, este va a ser el final, después de hacer un par de cositas aquí. Entramos, le dais a este botón, automáticamente se os enciende la luz y contestáis a la radio. Aquí igual, elegís el diálogo que queráis. ¿Hola? ¿Quién es? Es Henry, ¿verdad? Sí. Soy Delilah. Sí, eso es lo que el hombre dijo en el teléfono. ¿Qué pasa con ti? ¿Para qué? La gente toma este trabajo para salir de algo, así que ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ti? Es una buena idea, por favor. Mira, yo solo hechaba por dos días, así que no me sigo lo que estás haciendo ahora mismo. Como digo, da igual los que elijáis, ¿vale? Tenéis que mantener pulsado el gatillo izquierdo, poneros en el que queráis, ¿vale? Y luego soltáis. Bueno, tú probablemente está aquí porque nadie de la casa de la casa de la casa de la casa de la casa, que, después de esta introducción, no es un gran shock. ¡Ouch! Uh, voy a chalkar eso al que tú siendo cansado y grumpy. Bueno, better get some sleep, entonces. Un seco. Ahora es mi turno. Ok, good night, bye. Let's see. No sé nada de ti, pero nueve veces por diez, gente aquí simplemente se derrotó. ¿Es eso? Sí. Close? Good night. Good night. Welcome to the job. Good morning, Henry. Bueno, I guess good afternoon. You probably slept like a rock. Anyway, uh, there's still a few hours of daylight to get some work in. I can see you at your desk, so call me when you're ready. Bueno, como habréis visto, el prólogo no tiene logro, pero al acabar el primer día sí tendremos el primer logro de historia, no perdible. Este capítulo no tiene logros perdibles. Así que cogemos la radio. Vamos a hacer unos diálogos aquí. Hey, sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep? Uh, yeah, Jesus, I guess it's what, six? Six forty five. Oops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Tenéis que señalar este mapa y darle con el gatillo izquierdo pulsado y darle el diálogo. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne. You use this to spot, you guessed it, fi... What the fuck? What is it? Nothing. Um, you, uh, you use this to... Oh, fuck, me. Good God, language lady. Out your west facing window. Are you seeing what I've seen? Va, que os enseña a usar la brújula, ¿vale? ¿Rireworks? Whoa, that's not legal, right? Uh, no. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like two days away. Go down there and set them straight. Do I write them a ticket? Easy there, dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is one, two, three, four. It's actually bad for all of them. Smart. Shut up. Ok, después de este diálogo donde nos he enseñado a usar la brújula, dándola hacia abajo y el código de todas las cajas seguras, tenéis que coger vuestra... vuestra mochila, algo que haremos automáticamente abrir la puerta. Y ahora os voy a enseñar, poquito a poquito, donde tenemos que ir, ¿vale? Así que estad atentos. Bien, vais a abrir el mapa. Al abrir el mapa siempre sacáis la brújula. Así que estad atentos, volví a ir marcando siempre cuando lleguemos a algún punto clave. Voy a poner el mapa y demás. Así que ahora mismo tenéis que ir más o menos al oeste, ¿ok? ¿Veis ese palo de ahí? Con esta piedra. Seguís el caminito. Veis otra piedra. Dejáis esta piedra a la derecha. Seguís bajando por ahí. El camino sigue por aquí. Vamos a pasar entre estas dos piedras. Miráis unas piedras y seguid viendo este camino, ¿vale? Seguidlo. Y una vez llegáis a este claro, aquí tenéis la caja. Hablamos con nuestra compañera y ponemos el código. Ya sabéis que el código es 1234. De aquí tenéis que coger la cuerda, ¿ok? Copiáis la información del mapa. Y ahora tenéis que seguir entre esos dos árboles que hay un camino también. Seguid este camino. Pasad entre estas piedras. Vais a pasar entre este pequeño cañón. Vamos a llamarlo así. Y aquí veréis. El gancho para la cuerda. Tenéis que engancharla. Y descender. Ok, una vez acabe esta pequeña cinemática ya podemos continuar. Hacia el lugar de los... De los fuegos artificiales. Vale. Vale, tenéis que seguir dirección al sol, ¿ok? Aquí veis que ya está el campamento aquí de la gentuza esta. Bueno, algo... Bueno. Algo... Simplemente seguir hasta el lago. No. No. No, no, no. Ok, cuando ya nos dé esta misión tenemos que buscar el camino para volver. Simplemente seguir del río durante un buen rato. Simplemente seguir del rato. So, I have a bit of a confession to make. What is it? Um, look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I just, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Yeah, well, whatever. Well, I'm, you know, I'll try to make it up to you. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Como veis este capítulo es bastante lineal. Simplemente tenéis que fijaros bien los puntos de referencia que os doy y continuar jugando. Seguid todo el río hasta que a la derecha en un pequeño claro veáis otra caja de suministros. Aquí está. Ya sabéis el código. Uno, dos, tres, cuatro. Copiad la información del mapa. Y aquí podéis coger una linterna que nos va a venir muy bien. No acendéis y entráis en esta cueva. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So... So, I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. And obviously, be very careful. There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something I... Something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. I don't think so. And as you can see, basically, I'm going to follow the paths. You're going to be looking at the references for not to lose. It's quite simple. And the dialogues, well, you can choose to make it or not. That's all for you. That's all for you. Oh, damn it. Vale, pues ya estamos llegando. A la torre. Como veis, está la torre ahí. Ok, ya no tenéis que hacer nada más. Simplemente, cuando lleguéis a la torre, hacéis unos diálogos. Y cuando acaben los diálogos, acabará automáticamente el día, dándonos el primer logro del juego. Tenéis que interactuar con la ventana y mencionar el vandalismo para hacer todos estos diálogos. Voy a acabar el día. ¿Qué? Just, they wrecked the place. ¿Through my typewriter out the window? Motherfucker. Holy shit. Um, I'll let the Forest Service know what happened. Simplemente esperad para que continúe el diálogo, ¿vale? Dadle unos segundos. Como siempre les digo, da igual los diálogos, ¿ok? I don't know why the fuck you'd want to mess with my stuff. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a man hiking on his own and question him if they find him. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires and that's about it. And now I've got to worry about some deranged hiker going after lookouts. Great. Okay, in the morning I'm going to call my friend Patty who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Just point me to the Forest Service weapons cache and you'll feel safer than the Pope in his little car. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. Grenades? I'll see what I can do. Wake up. Hey, wake up. I'm awake. I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line I used to talk to the service, which means we're cut off. I tried radioing out and that's not working either. Can I go fix it? Well, you probably can't, but what you can do is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Remember that cave you hiked through yesterday? Yeah, of course. So you're going to want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out? Will do. Thanks, Hank. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay, alright. Bueno, pues vamos a comenzar nuestro segundo día. Así que ya sabéis, sacamos la puerta, cogeremos la mochila automáticamente, y vamos a ir a arreglar esos cables. Voy a intentar guiaros lo mejor posible, ¿vale? Así que id fijándoos en el vídeo. Una vez salgáis de la torre, miráis a la derecha, y vais a ver unas piedras ahí al fondo. Una piedra gorda aquí, la veis. La bordeáis, la dejáis a la izquierda. Continuáis, y vais a ver aquí una zona para bajar. Pues bajáis. Volvéis a bajar. Y ahora continuamos por este camino. A la izquierda. Seguimos el camino. Habrá un puente roto más adelante, para que lo tengáis de referencia. Aquí está. Y continuáis, ¿vale? Aquí tenemos la cueva ya, justo delante, estáis viendo. Y si os acordáis, estaba esta zona cerrada, y a la derecha. Derecha, y ya salimos a donde la zona que estamos buscando, que nos comentaba nuestra compañera por la radio, ¿vale? Hemos bajado todo el camino, salido a la cueva, y salido por la cueva por el otro lado. Ya sabéis que estos diálogos podéis hacerlos, si queréis o no. Está bien, está bien porque, bueno, pues no es solo un... ¿Cómo diría? No es solo un Walking Simulator, podéis tener diálogos y demás. Bueno. De hecho, vamos a seguir, ¿vale? Me dais aquí a despejar. Y ahora, a la izquierda. Veis este árbol por aquí, que tiene un camino entre él. Vamos a seguir hasta aquella neblina de allí, ¿vale? Que estoy marcando ahora mismo. Tomad como referencia esa piedra gorda que hay en medio, dejadla a la derecha, y ya veis los cables, simplemente hay que seguirlos ya, ¿ok? Llegáis aquí, y en esta señal, a la izquierda. Saltáis por este tronco. Bajamos por aquí, seguís viendo los cables, veis hasta donde llega. Podéis elegir aquí ya el camino que queráis, simplemente seguid los cables, ¿vale? Yo estoy intentando hacerlo lo más fácil que pueda. Aquí está roto el cable, lo veis ya. Y justo aquí debajo del poste, si os fijáis en esta piedra, hay una tortuga, ¿ok? La vais a coger porque os va a dar un logro. Ok, voy a intentar sacar el mapa para que veáis cómo era sacar el mapa. Va arriba. Y está aquí, ¿veis? Poste, la piedra grande esta, y una piedra aquí, en medio de la nada, al lado de un... Que de hecho lo vamos a abrir, para añadirlo al mapa. Uno, dos, tres, cuatro, ya os acordáis. Y lo he dicho, coge la tortuguita. La adoptamos. Esto debería ser un logro, el juego tiene un poco de delay en los logros, no sé si los dará ahora. Aquí está, si tienen un poco de delay, de... va un poco tarde, ¿vale? Pero aquí está. Primer logro perdible. Ok, una vez cojáis la tortuga, tenemos como referencia su piedra. Vais a volver por donde hemos venido. Vais a seguir bordeando, por debajo de la caja de suministro. Por aquí, la intención es encontrar un caminito, para poder seguir el cable. Subís por esta roca. Bajáis al otro lado. Y seguimos los postes de luz. Ok, so the wire is definitely down out here. I just found it. Yeah, the thing is, it doesn't look like the wind. It looks like it was cut deliberately. It's snipped clean through, and there's a bunch of beer cans out here. The same beer those girls were drinking, and they also left us a... a message. These idiots are going to pay. Do they realize this is how people die? I mean, what if something happened to one of my lookouts while this was going on? And God forbid there's an actual fire burning out of control. What do you want to do? I want you to go find them. And then what? I... I haven't thought that far ahead. That's not true. Everything that comes to mind is illegal. Hmm. Let's hear it. Oh yeah? Hey, I came out here for a breath of fresh air and some adventure. What do you got? I think I want you to just find them and scare the hell out of them. Yeah, I'd make a spooky ghost costume, but they stole my sheets. Hmm, I don't know. Um... Wait for them to wander off and wreck their camp. Something that would make a teenage girl run home to mommy and daddy. Huh. I'll find them. Thanks. But I am going to need a raise. Don't hold your breath. I'd start by hiking back towards your tower and just keep an eye out for anything that would lead you to them. Well, they're big into Red Eagle. Huh. Great. See if you can find the path they took down from there. Maybe they looped back around towards the lake or something. I doubt they're where they were yesterday, but they obviously can't have gone far. Well, como veis, ya tenéis una misión que es encontrar a las niñatas. Así que vais a venir por aquí y va a haber un rastro de latas de cerveza. Lo vais siguiendo, ¿ok? Aquí hay otra lata. Pues os tiráis por aquí. Y aquí estamos viendo otra ahí abajo. Seguís bajando. Seguís por este cañón. Todo recto. Bajáis de nuevo por esta piedra. Izquierda. Aquí hay un tronco que tenéis que pasar. Y una mochila al final que vamos a coger. Vamos a interactuar con la mochila. Bueno, estoy lleno de las ropas ahora. Just found an old pack full of them. In decent condition, too. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this. This pack came with one of those cardboard single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used three or four. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, wait. The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. What? Was he a fella you had a thing with? Hmm, yeah. It was so hot and heavy. Of course, Brian Goodwin was 12 years old, so... You know, our love could never really be understood. Ugh. I'm kidding. Not about him being an actual 12-year-old. That part's true. He was stationed in two forks, your lookout, with his dad Ned three summers ago. Great kid. You can bring children out here? Hmm, no. You know, I'm not a stickler for rules. It's a cough half way through the summer. Ahora, si queréis sacar un logro ya del tirón, sacad la foto y empezad a hacer fotos, ¿vale? Gasta todo el carrete porque ese es el logro. Podéis hacerlo ya. O dejarlo para ir siguiendo con la historia porque os pedirá que hagáis fotos y demás. Yo lo voy a hacer ya y me lo quito del medio. Ahí tenéis. Y ahora vamos a continuar con el día dos. Tenemos que bajar por dos ganchos de estos. Aquí es el primero y aquí el segundo. Justo detrás tenéis otra caja de suministro. Que podéis abrir y añadir al mapa. Vale, para continuar seguid por este caminito que se ve aquí entre dos piedras, ¿vale? Subir por la piedra de la izquierda, ¿ok? No, no, no. Pero ¿por qué tiene que venir de la misma persona para toda tu vida? Mi tía Cathy se casó con el mismo hombre por cuatro décadas. Y cuando murió, se encontró que se ha tenido un problema con un broker de la empresa real. Por 15 años. Y mi tía Judy viajó el mundo, viajando artistas y músicos como se veía fit. Me llamó malo, pero... Yo prefiero pasar una semana en cama con Sonny Bono que pasar una vida con algún chico de la empresa. De esta parte de la ciencia de la tierra, no tengo idea dónde ir. La calle está bastante fría a este punto. Bien, pasad la zona quemada hasta este camino de aquí, ¿vale? Que vais a ver que hay una bajada. Por las piedras, pues, llegáis a buen sitio. Seguís hacia arriba. Y aquí, ¿veis? Una columna de humo. Tenemos que ir allí. Bajamos por la cuerda. Déjame de hablar, mujer. Buscamos otro. Que debe haber por aquí. Aquí está el gancho. Seguimos bajando, ¿vale? Y ahora es seguir el sendero del río. No, 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 no. No, 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 no. Seguid todo el camino, ¿vale? Hasta que lleguéis al lago. A ver si podemos pasar. Ah, porque hay que pasar por aquí. Y aquí tenéis una señal, ¿vale? Que vamos a tomar como referencia. Bien, de la señal seguís hasta este camino de aquí. Y lo seguís, ¿vale? Y lo seguís, ¿vale? ¿Veis? ¿Veis esas piedras de aquí? Pues dejadadas a la derecha. Seguimos por el camino, básicamente. Aquí otro gancho que vamos a usar. Y continuamos aquí caminando. Por el bosque. Seguid los caminos, ¿vale? Hasta que os diga lo contrario. Aquí en esta bifurcación, coged la de la derecha. Pasaréis entre dos rocas hasta un... Claro, tenéis otra caja aquí de suministro por si queréis abrirla y añadirlas a vuestro mapa. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? Y continuáis a la derecha de la caja. Cuando paséis esta roca, la bordeáis, la dejáis a la derecha y continuáis recto. Dejando la roca a la derecha. ¿Veis la roca gorda esta? Pues seguid igual, todo recto. Vais a ver una roca como en punta al fondo. La dejáis a la izquierda. Y estamos aquí en otro camino ya, ¿vale? Y siguiéndolo. Izquierda hacia el río. Remontamos el río. O lo bajamos, no sé, sinceramente. Si lo estamos remontando. Creo que lo estamos bajando, sí, sí, sí. O sea, lo estamos remontando. Vamos a la derecha y vamos a pasar entre estas dos piedras. Y ya vamos a ver el campamento de las niñatas de los Esos. Cogeis esta nota. Y vamos a avisar... ...a Adelaila, que hemos encontrado. Todo el tema este. Este todo el lugar se ha rompido. ¿Qué ha sucedido? No tengo idea. Es bastante mal. Bueno, solo mirad. Seguro que no se han perdido o... ¿Se han perdido? No se han perdido. ¿Recuerdas cuando salí aquí... ...para mirar de fuego? No se han perdido. No se han perdido. Esa cámara, ¿verdad? Puede ser una buena idea de obtener unos snaps. Solo en caso. Sí, buena idea. ¿Veis? Nos ha pedido ahora lo de las fotos. Ya os comenté antes que podíais esperar hasta este momento. Pero yo es que paso. Sinceramente, me saco los logros lo más rápido que pueda para quitármelo. Bueno,ES han perdido. ¿Cómo puedes decir? Bueno, lo de las personas dejaron... ...me, creo, un note. Bueno, lo que les dice? Ellos están cerradiendo porque piensan que me atacan. Oh, Dios, bueno... ¿Era? No es que rígamos. No es rígamos. No, no es rígamos. ¿Veisis, qué, 24 horas? ¿Maybe... ... siquiera están rígados. Oh my god, look, I just came out here to sit in a tower, all right, not get into some mess with a bunch of co-eds. It's fine. They're, they're gone? Yeah, they're gone. But you should see this place. It's just, it's weird. Weird stuff happens in the woods. It could be other campers. They could be having a bad mushroom trip. We really don't know, but they're gone. There's no way to call the cops. They're not coming back, and we can get to work. I'd really like to start enjoying a quiet summer. Yeah, me too. Hey. Henry, come back. Como veis, de nuevo, los logros tardan un poquito. Hemos acabado el día 2, así que continuaremos ahora con el siguiente día. Así que ahora tenemos una misión en este día de arreglar la ventana. Vamos a bajar. Tenemos que coger tres tablas que están justo al lado de la atalaya, así que no os preocupéis. La primera la estáis viendo ya aquí Podéis contestar a Delilah si queréis, ¿vale? La segunda está al lado de la escalera Y la tercera está justo aquí, detrás Como veis, muy fácil Este día no hay que hacer nada, simplemente diálogo y arreglar la ventana, ¿ok? Ya sabéis que los diálogos no importan Solo si queréis, pues, meteros un poco a la historia ¡Oh, Dios mío! ¡Eres el hombre más blanco! ¡Wow! No necesito un escopo de espacios para eso Y si no hay shorts, ¿qué te gusta normalmente usar? ¡Los vestidos! No me lo creo realmente ¡Oh, vamos! Tengo una tarta de suerte que me gusta Básicamente, esto es todo lo que tenéis que hacer durante este día Delilah os empezará a comer la cabeza Le vais respondiendo Y acabará el día, ¿ok? Durante el día 9 no tenéis que hacer literalmente nada Simplemente esperar a que acabe, ¿ok? Más diálogos y demás Ya despertaremos en el día 15 Y ahí sí tendremos que hacer ya algo de gameplay Bien, día 15 Os comenté que aquí tenéis que hacer un poco de gameplay Lo que tenéis que hacer nada más es coger la radio Y seguir hablando con Julia Acabará el día Apareceremos en el 33 Y ahí sí que sí Hay que moverse ya por el bosque ¿Vale? Pues como veis, ya por fin Día 33 Y así nos tenemos que mover un poco Así que vamos a ello Oh, ¿cómo se hace? Oh, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Es la perca de una década de servicio Y tú estás caminando en calor de 90 grados Y yo tengo que hacer crosswords ¿No es la vida miserablemente unfair? De todos modos, cuando encuentras a la venta Recuerda que no es solo para ti, ¿ok? Otros observadores, biólogos Algunas personas tienen su comida ahí Y yo no quiero ir a llamar para más Hay muchas cosas buenas Pero, ¿no? Beans, prunes, jerky ¿Sabes? Mi hija comía 6 prunes a día Bien, llegáis a este claro con las cuerdas Pues, subís Uh, she's... Wait, did I tell you about her? Uh, no Not exactly Then how... Pasáis por el tronco derribado Venir por aquí a la izquierda, ¿ok? ¿Veis? Eso de ahí al fondo Esta caja hay que abrirla El mismo código de siempre Y tenéis que coger esta, ¿vale? Get out of town Drink whiskey in the mountains Cut loose Then, um... Javier's brother got killed Working in Gillette And... Some reason I didn't come home All right I got everything I need out of here Time to chow down Just yours, right? Who do you think I am? Y otro día Listo Bien, pues día 64 Seguimos en otro día Que solo hay que hablar ¿Vale? Hasta llegar al siguiente Que sería el día 76 Y ese ya tiene logro, ¿ok? Si os lo estabais preguntando Así que seguid hablando Con Delilah Hasta que comiencéis El día 76 7, 6 Bien, día 76 Y hemos aparecido Con una caña en las manos Así que vamos a seguir El camino todo hacia adelante ¿Veis esa piedra de allí? Aquí este día ya tiene logro, ¿vale? Si os lo estabais preguntando Os lo repito Podías guardar la caña, tío Para caminar un poco Más normal Bueno Dicho Si habéis prestado atención Ya sabéis que estáis cerca del lago Aquí está Coged el portapapeles A ver si nos deja A ver, primero hay que soltar la caña, ¿no? Sí Si no, no podéis coger el portapapeles ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver! Ok, hemos escuchado un ruido, si os habéis dado cuenta, vale, vamos a ir a buscarlo, dejad la caña por aquí ¿Dónde está la caña? Aquí, dejad la caña por aquí, ¿vale? Y seguid este caminito Henry, ¿estás ahí? ¿Qué pasó, Henry? Me... ¡Holy mal! Me... Me aceré en la cara, golpeado o algo por alguien ¿Estás real? ¿Qué es lo que pasa ahí? No sé, Dios mío Vamos a seguir el camino que vinimos antes, ¿vale? Entre los arbustos Seguida el camino que va, entre los árboles, ¿vale? Y ahora os juntáis a esta piedra Hasta que veis la cuerda ahí al fondo Que vamos a subirla ¿Qué? Id hacia el tronco y pasad por el camino, ¿vale? Que tiene justo detrás Seguid el camino hasta que encontréis un claro Yo sé que no sabemos lo que está pasando todavía Pero no tengo una buena sensación No me gusta sentir vulnerables No es como si puedes llamar a la policía Estaba pensando en los buenos Me hacía que si algo extraño como esto sucedió a ellos sucedió a Brian ¿Veis esta atalaya de aquí? Al fondo Hay una Una valla, ¿vale? Al fondo de la atalaya Tenéis que acercaros a ella Y vamos a ir bordeándola Seguid siguiendo la línea de vallas Y hasta que veáis aquí un camino entre ellas Y un árbol ahí tumbado entre dos rocas ¿Vale? Vamos a tener que pasar por debajo Para continuar Hemos llegado al lago Ya sabes que vamos a hacer en esta caja, ¿no? Estáis viendo el fuego de junio Pone ahí, ¿no? Pues hay que pasar por ahí Pasáis por esta zona con dos motos Motonieves parece que son Y seguid hacia esas rocas que habéis allí Volvemos al camino este Pues seguidlo Nos tiramos por aquí Continuamos ¿Veis una zona aquí como abandonada? Y aquí vamos a pasar de ella directamente Seguimos el caminito Y como veis aquí en unos troncos Hay otra nota que vamos a coger Y un hacha que vamos a coger también Volvemos por el camino por el que venimos Y a la derecha Y a la derecha vais a ver Un árbol que podemos tumbar ¿Veis? ¿Veis esta formación de rocas? La dejáis a la izquierda y continuáis recto hasta volver a donde estaban las motonieves estas. Aquí tenemos que esperar, ¿vale? ¿Estás ahí? Tengo una pensación. Vamos a escuchar. ¿Has escuchado alguien en los bosques? Sí. Ok, así que supongamos que estamos siendo tachados. O sea, tú, al menos. ¿Dónde estás ahora? Justo en mi camino de vuelta, en y de los árboles, en el medio de novia. ¿Veis alguien? No, definitivamente no. Ok, así que, dime lo que piensas de esto. ¿Veis alguien en los árboles? ¿Veis alguien en los árboles? No. ¿Veis alguien en los árboles? No. Y con eso acabamos el día 76 y nos debería dar un logro. ¿Sí? Ahí lo tenéis. El siguiente día que dará logro es el 79. Así que sigamos con el 77, donde vamos a sacar varios logros perdibles antes de acabar el juego. Vámonos de aquí. ¿Será que esto está aquí? Porque no me acuerdo. Sí, aquí está. Bueno, después de interactuar con el poste, podemos continuar. Y ahora sí que sí, vamos a explorar, a buscar algún que otro logro perdible, ¿ok? Si continuáis el caminito derecha, y vais a ver un montón de arbustos aquí, pues los pasáis, los dejáis a la derecha. Pasáis entre los arbustos y la piedra esta, y vais a ver una bajada aquí. Pues la usáis dos veces. Este es el camino hacia la cueva, si no recuerdo mal. Así que seguid el camino. Ahora a la izquierda. Puente roto. Seguimos por el camino. Vamos a saltar esta piedra. Seguimos recto y vamos a entrar en la cueva. La linterna era, no me acuerdo. Da igual. Salís de aquí, ¿cómo cojones era la linterna? Bueno, yo creo que salimos, sí. Ya hemos salido. Seguís el camino hacia el tronco de allá. Lo pasáis. Le dais a que hemos mencionado, he encontrado un ruido extraño, ¿ok? No, no sé. Fue terrible, pero. Bueno, puede ser un elco, o puede ser alguien que te trató de hacer un radio sobre un ruido de ruido, así que saben dónde estás. ¡D**a! ¿Cómo se hace que no lo hagas de nuevo? Bien, después de mencionar el ruido, vamos a continuar por el camino. Aquí habrá una bifurcación. La continuáis recta. Pasamos entre las piedras, estas grandes. Seguimos los postes telefónicos. ¿Lo habrán arreglado ya? Supongo que sí, ¿no? Bajamos por el camino. ¿Veis este poste que marca el camino? Tomadlo como referencia. Y vais a ir a la derecha. ¿Veis este poste que marca el camino? ¿Veis este poste que marca el camino? ¿Veis este poste que marca el camino? aquí hay una guitarra rota, no la toquéis y vais a ver aquí una estufa la abrís y habrá una cinemática que nos va a dar un lugar el amigo mapasito ahí tenéis el logro ya podemos salir de aquí así que todo recto hacia el poste telefónico volvemos al camino volvemos al poste marcador lo dejamos llegamos al poste marcador lo veis, lo dejáis así tal que yo y seguís recto hacéis esta acción pasar entre los arbustos esta acción despejar el sendero continuáis hacia abajo y vais a coger estas cosas la cinta también nos debería dar un logro, vale ahí está vamos a volver perdón por nuestros sobre nuestros pasos vais a seguir el camino de los postes telefónicos cuando paséis las piedras a la derecha por el camino si me deja pasar la piedra gracias todo el camino recto aquí a la izquierda pasáis por aquí y vamos a ver como el río lo vais a seguir hacia abajo ahí tenéis bueno, esto lo abrimos ya esta es la de la cueva así lo abrimos seguid el río, vale así lo abrimos ya y lo abrimos ya y lo abrimos ya y lo abrimos ya dejando el río a la izquierda vamos a subir por esta pequeña subida hasta que encontremos una piedra donde colocar nuestra cuerda aquí la tenemos así que lo hacéis y bajáis vais a seguir todo el camino recto hacia la izquierda seguís el camino y vais a encontrar una cerca y una puerta que vamos a romper para entrar vamos a abrir este buzón, creo que es, puede ser aquí no debería dar un logro, si no me equivoco, vale, porque me había picado una avispa ahí está guardad el portapapeles, si queréis guardadlo, de hecho y vamos a continuar venís por este sendero saltáis vamos a continuar, no le he dicho que me ha picado, bueno, da igual sabéis que los diálogos no son estrictamente necesarios para ningún logro seguimos, espero que no os estéis liando mucho, estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo, vale aquí hay como una antena aquí hay como una antena, la dejáis atrás seguís por el camino llegáis a esta especie de campaña tienda de campaña con algo aquí al entrar a la izquierda, abrid la caja y vais a coger esto con esto activado os vais a venir a este montón de papeles y vais a darle aquí y mira lo que hay aquí la trama se complica mientras hablamos podemos continuar andando, vale sigue seguida el camino por el que vinimos etcétera 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 delilah 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 what, think about it bien, pues ya sabéis, tenemos que volver a nuestra atalaya así que después de este salto bueno Henry creo que hay un fuego que viene del norte de jonesy lake que está muy cerca de donde solo estuviste, ¿lo ves? jesús, bien, sí, lo veo ¿qué le pasó a ti? definitivamente no es la mejor idea no fue yo y llegamos al día 77 menos mal que no había que volver a la atalaya y nos ahorramos todo ese camino vale, ahora básicamente este capítulo es seguir el receptor nos irá indicando dónde ir, ¿vale? pero podéis seguir el vídeo porque yo ya sé dónde ir y sería más fácil que sigáis el vídeo como queráis, ¿ok? lo dejo en vuestras manos así que bajando las escaleras vais a seguir hacia aquí por este caminito ¿qué es lo que se puede hacer? 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 ok, estoy en mi camino ahora ¿sabes lo que acabé de hacer? no una cifra de tequila de la pared ¿estás dronca? no estoy dronca baja todo este camino vale, creo que nos hemos equivocado bajáis el camino y aquí a la izquierda despejáis esto, ¿ok? despejáis de nuevo y examináis esto salís de este de estos arbustos pero antes examinad yo creo que la hemos examinado no, hay que volver a examinar la mochila, ¿vale? después de romper la alarma, perdón para coger esta llave pensé que lo había hecho todo y simplemente rompí la alarma y ya está ok, ahora sí una vez tengáis la mochila la hayáis inspeccionado la alarma salís y el poste a la derecha subí todo este caminito veis un árbol con las raíces fuera lo dejáis a la izquierda veis ese tronco caído lo dejáis a la izquierda ahora mismo deberías estar viendo el fuego lo dejáis a la derecha y pasáis entre esa roca y esa de ahí vamos a la torre quién habrá ahí aquí a la derecha y la derecha y asociende No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, y empezamos con las referencias. Espero que no se os haga muy lioso de seguir, ¿vale? Dejáis el palo a la izquierda y entráis por estos árboles. Habrá como un pequeño claro con unas colinitas aquí. Dejáis las colinitas a la izquierda. No sé si os acordáis, esta es la bajada hacia la cueva. Ya la hemos hecho varias veces. Tampoco debería dar muchos problemas, ¿no? Sabéis que hay que bajar otra vez por aquí. Seguir el camino a la izquierda. Después, ya sabéis, puente roto. Y toda la pesca. Aquí a la izquierda. ¿Verdad? 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 Acordaos para encender la linterna. Jog stick derecho lo pulsáis. Y yo antes no me acordaba. Y vamos a ver qué se esconde aquí en la cueva. En lugar de tirarnos por aquí, vais a ir por aquí por la izquierda, ¿ok? Y vais a darle aquí. Y ahora vais a pasar por aquí. Vais a atravesar la grieta y vais a continuar el camino recto. Vais a saltar por aquí. Vais a subir este escalón. No tiene mucha pérdida esta sección, ¿ok? Subís otro escalón. Lo bajáis. Volvéis a subir otro obstáculo. Y seguimos. Vamos a encontrar la salida ya mismo. Ahí la tenéis. Y nos vamos a tirar por aquí. Ok, parece que se ha ido el de la moto, porque quería daros indicaciones por voz, pero ha pasado el típico vecino con moto tan gracioso. Bueno, pues veis ese pico de piedra por ahí. Hay que tirar por ahí, ¿vale? ¿Para que no? No es que sea un problema. Yo solo tengo mis brazos. Voy a ir a cruzar a dos orcas y ver si puedo encontrar algo que pudiera doblar como un ancor para usar en el lugar. Bueno, eso no suena peligroso. Delilah, solo encontré un agropecuario que alguien estaba usando como un orcadero. Coged esto, no tiráis, cogeis una nota, cogeis el montón de pistones, esto es importante, cogeis el videojuego, cogerlo todo, algo os funcionará, ¿vale? Ok, después de hablar de todas estas cositas, vamos a subir por aquí, y aquí vais a poner el pitón que acabamos de coger, y vamos a bajar, y camináis hacia la izquierda, siguiendo el camino, vais a encontrar un salto, ¿qué vais a hacer? De nuevo a la izquierda, vamos a pasar entre las rocas, y encontráis este caminito hacia los árboles, todo recto, subiendo esta pendiente, una vez que subáis, os pegáis a la montaña, dejáis la montaña a la izquierda, pasáis entre estos arbustos, perdón, y hemos vuelto a llegar a la cueva, encender la linterna, y vamos a buscar la puerta, que estaría aquí a la derecha, volvemos a entrar, y ahora aquí ya podemos bajar, porque tenemos el pitón, seguimos el camino, más que evidente, haremos algunos saltos, ustedes simplemente centraos en seguir el camino, vais a ver este salto de aquí, lo hacéis, otro más, y ahora si miráis a la derecha, veréis que podemos continuar el camino por aquí, lo hacéis, lo hacéis, bien, después de haber visto esto, vamos a continuar, no nos deja decir nada, vale, porque estaremos en la cueva y no habrá cobertura, por eso no sale esta misión, así que vamos, vamos a seguir, 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 Y hemos llegado, como veis, a la entrada de la cueva, salimos y mencionamos el cuerpo. Hay un cuerpo en la cueva, es Brian Goodwin. ¡Gracias! 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 ¿Cómo es eso? ¿Qué? No... ¿Cómo? Creo que... Creo que era un accidente de la cueva. Sí. Creo que eso era lo que era. Probablemente estaba explorando la cueva y quizás su ropa se dio. Quien me quedó ahí probablemente no sabía de él. Desculpe, Delilah. Desculpe. 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 Él estaría vivo si me hubiera dicho a alguien que estaba aquí. No sé dónde estaría, pero puedo asegurarte de que no estaría rotando en la cueva de esa cueva. No hay nada que decir. Descubre. Creo que nos quedamos mañana de nuevo. Anyway... Y con esto acabamos el día. Vamos al 79 y cuando acabemos este, nos dará el logro. Último de este Firewatch. Muy buen juego. Ya os digo que... Merece la pena jugarlo, ¿vale? A vuestro ritmo. Aunque si queréis los milges rápido, pues ya sabéis que tenéis que hacer. Seguir la guía y nada más. Sí. Estaba solo ocupado. Bueno, habrá mucho más. El servicio dice que esta cosa es 2% contada. ¿Es este el fuego de junio o el fuego de junio? Estos dos fios se juntaron en un desastre de desastres. Se renaman después de mi mirada. ¿Estás cerrado? ¿Deberíamos hablar un poco sobre las cosas? ¿De qué? Bueno, podéis seguir la conversación. Yo la voy a seguir mientras os voy indicando dónde tenéis que ir, ¿de acuerdo? Así que dejad este poste a la derecha y seguid recto, ¿ok? Hay que seguir el receptor, ¿vale? Le dais un poco a la izquierda. Vais a seguir escuchando un pitido. Vale, una vez que se callen, seguid aquí por la izquierda. Vais a ir escuchando el pitido cada vez más fuerte. Pasáis ese tronco todo recto, ¿ok? Mira, ¿veis lo que estoy apuntando? Pues ir hacia ahí, que es una cuerda. Bajamos. Bajamos. Vais recto. Dejad esta piedra a la izquierda. Estáis escuchando que cada vez se escucha más fuerte, ¿verdad? Ir de este caminito por aquí arriba. Y mira que hay aquí. Verdad. Aquí arriba. Mira. Ok, aquí aseguraos de coger la cinta Porque esto vaya a hacer que Vayamos hacia el final, ¿ok? No subáis por la cuerda En lugar de eso Vais a seguir por aquí Por el claro Hacia abajo Tenemos que llegar al lago Y del lago retomar El rumbo del río hacia arriba Y de que la gente se despejó a la pregunta Y de que la gente se despejó a la tierra Y... No veía la razón No vayas a buscarme Sorry. Sorry about your wife. We found the surveillance operation. Okay. What does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us. Just him. Ned Goodwin. He made the tape? Yeah. He's gone deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Aquí saldremos al claro, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es coger una a la izquierda. A la derecha estaría la cueva. Así que a la izquierda. Vais a subir este tronco. Y en cuanto podáis, vais a girar a la derecha. Todo hacia abajo. Todo hacia abajo hasta que veáis los postes telefónicos. Ahí están. Subir de esta cuesta. No puedo parar de pensar sobre eso. No lo hiciste nada mal. Sí, lo hiciste. Veis ese poste. Lo vamos a tomar como referencia, ¿ok? Y si lo hiciste, voy a ser preguntado sobre Ned Goodwin. Así que el poste, lo dejáis a la derecha. Pasáis entre esta piedra. Todo recto. Pasáis por este tronco. Derecha. Bajáis. Por aquí. Por aquí. Un segundo. Hey, están aquí, pero están haciendo torres. Volverán. Creo que voy a ir con ellos. Sí, es una buena idea. Sí. Es peligroso aquí. Y si algo hubiera pasado, habría sido un problema. Porque, para que tengáis esta referencia también, está el palo ahí, en lo alto de esa cumbre. Si miráis a la izquierda, ese cuadradito lo vamos a saltar, ¿ok? Ahora todo recto. Conforme habéis saltado de ese salto, de esa piedra. Vais a romper estas zarzas. Queda poquito ya, chicos y chicas. Pasáis por este arco de piedra y os quedáis a la izquierda todo el rato. Hasta que lleguemos a otro salto. Y ahora, en estos dos postes, a la derecha. Ya simplemente seguir el camino hasta el funicular, ¿ok? En este poste, derecha. Seguir recto y aquí está el funicular. Entráis y ya debería estar listo. No, no. No. No, no, no. Hello? Is anybody there? Hi. Yeah, it's me. I'm back at the staging area near the trailhead. I think I see your truck. Red, Colorado plates. Yeah. It's a piece of shit. Well, yeah. I think there might be a raccoon living in it. Make sure he's comfy, I guess. Hey, it shouldn't take long for the helicopter to reach you. Okay. There's a debrief in a situation like this. Lots of questions. Ah, shit. So, taking stock, we found out an old lookout, killed his only son, and decided to become a lonely hermit. Yes. And we prevented... one fire? Basically started another. Okay, so that's a wash. I'll have to figure out what I'm doing every summer from now on that isn't this. You're not coming back? No. And you'll have to... I don't know. Yeah. Me neither. I don't know what's next. Tell you what. Why don't you choose for me, and I'll choose for you. All right. Sure. Um, maybe... Maybe you could come back to Boulder with me and figure it out down there. Um... Just a thought. You don't want me down there. Well, I just asked you. Look, I've got some things to do in Casper, and maybe I'll head south sometime after that. I could come by, sure. Okay. So, what about me? Jeez. Um, well, you should probably put that typewriter to good use. Hey, if you ever decide to write about this, I'd really appreciate it if you gave me a sexy accent or something that, you know, would play well in the movie version. Uh, all right. I'll see what I can do. Maybe get a dog? Uh, hold on. Let me write all this down. Whenever the season's about to wrap up, I usually find myself thinking... And when I get back, I'm gonna call him. You know, casual, and just... Just see how he's doing. My ex, that is. I'll say something like, Hey, I had a dream about you this summer, and thought I'd call. You know, something that lets him know that I want him without... Without letting him know I want him. Yeah. Whatever you do, don't do that. There's the helicopter. They'll land back where you hiked up. Good luck, Henry. Thank you, Delilah. I appreciate it. I mean, good luck. Thanks. Bye, Hank. Okay, una vez acabé la conversación final con Delilah. Salimos de la torre. Bajamos y vais a ir viendo donde aterriza el helicóptero. Dirigidos hacia él y ya deberíamos acabar este Firewatch. Espero que os haya ayudado la guía, que no os hayáis liado mucho. Lo he intentado hacer lo mejor que he podido, ¿vale? Nos vemos en las siguientes. Muchas gracias. Y si no nos vemos más, feliz año nuevo. Felices fiestas. Hasta el año que viene. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Gracias.